Ahora vivimos en una época de incertidumbre, esa es la realidad, y la incertidumbre nos ha congojado. Ya decía Kant, por otro lado, que la inteligencia se puede medir por la cantidad de incertidumbre que somos capaces de asimilar, que somos capaces de soportar. Y esto nos lleva a otra conclusión, que debemos ser muy poco inteligentes, el ser humano en general, porque queremos certezas. Sí, compramos certezas, exigimos certezas, y esa es la razón por la que llamamos a veces a estos videntes, a estos sanguíneos, porque sí, nos dan perfecta, la de que nos van a robar un año y medio por un año. Bueno, pero podéis estar tranquilos porque para iluminaros sobre todo esto, estoy yo, vuestro guía espiritual, y os voy a ir contando cosillas en los próximos días. Bien, para empezar, aquí tengo una curva, esta para esta curva, pero no es la curva de contagio, porque yo solo tengo ninguna. Esta es la curva de astio, no crees que es una curva sacada de cualquier lado, esto lo llaman los bulos, no. Wyoming, Harvard, Banca, United, University, que es un supermercado. Aquí tenemos la curva del altarbo, y vemos cómo empezó en un momento dado, esto es el punto cero, aquí tenemos el tiempo, y aquí el astio, como vemos, el tiempo y el astio van en plazo. Empezó en un momento dado, y fue creciendo en función del tiempo. Y aquí no podéis leerlo probablemente en la distancia, y en las distintas regiones anatómicas que nos afectan en función del crecimiento. Primero a nivel nasal, estamos hasta las narices, después a nivel testicular, y estamos hasta otra región del cuerpo, en la unidad del calzo, hasta que entramos en la sudoración profusa, que es esta meseta en la que todo nos la suda. Es el momento, ya, desde el teletrabajo, empezamos a tener gente por Skype, empezamos a hacer cosas absurdas, y por ejemplo, a desayunar, que es otro dato que antes, patógeno mónico, bocadillos de pan de molde con terzas. En fin, yo a ese extremo no creo que llegue, francamente, porque yo me hago mi propio pan, masa madre, y trigo sarraceno. ¿Por qué? Porque combina mejor con las terzas. Bueno, y tranquilos, queridos amigos, porque como vemos en la curva, en función del tiempo, llegará un momento que tendrá una inflexión descendente, y empezaremos a bajar, así por le dándolo todo, y nos vendremos arriba, con la euforia, de salir a la calle a recuperar nuestros viejos ánimos. Bien, así que volveremos a recuperar nuestras aficiones, pero en cualquier caso, habremos aprendido mucho. ¿Sí? En primer lugar, que antes no vivíamos tan mal. Y en segundo lugar, y esto es producto de la investigación, lógicamente, que hay que cambiar nuestros hábitos de desayuno. Más sanos, té verde, sumito de frutas, y como dos kilos de corteza de cerdo. Bueno, papá. Nos hemos perdido la Semana Santa y también nos hemos enterrado que no se va a celebrar la Feria de Abril. Pero para todos aquellos que estén morinos, porque se van a perder el tradicional encendido del alumbrado de la Feria, tengo una buena noticia. Puede que sí, tengamos un fogonazo espectacular. Voy a leerlo porque esto es importante. Según hemos sabido, un asteroide potencial de este terreno se acerca a la Tierra y podría llegar a impactar contra nosotros a finales de este mes. Sí, por favor. ¡Puede salir mal! ¡Qué estamos de tu cajones! ¡Sí, lo quiero! ¡No nos puede pasar! ¡Oh! Pues muy bien, ¿cómo va a estar?